Nuevo mensaje fuerza de Albert Rivera, un presidente catalán para cambiar España. Un eslogan al menos para hacer campaña en casa en Barcelona, donde el líder de Ciudadanos se multiplicará a lo largo del jueves. Rivera no renuncia a nada, ni a mítines ni a apariciones televisivas. El objetivo, mantener los cuatro escaños conseguidos o incluso superarlos. Difícil si tenemos en cuenta que en el 20 de este resultado quedó lejos de los augurios de las encuestas. Y para ello se apoyará en dos argumentos. El ya conocido de que hay que frenar al nacionalismo y al independentismo en Cataluña y a otro dirigido a los votantes de centro-derecha. Ciudadanos no se abstendrá para ser presidente Rajoy. Una agenda donde Rivera alternará desayunos con periodistas, encuentros con votantes de la tercera edad o almuerzos con mujeres empresarias. También con participaciones en entrevistas televisivas como la de esta noche en el programa El Objetivo.